Música Cuando me ves con Poncho, presumes que soy faquilla Cuando me ves con Poncho, presumes que soy faquilla Yo también cargo dinero como cualquier caballero Yo también cargo dinero como cualquier caballero Música De noche paso tu huerta para ver si me haces caso De noche paso tu huerta para ver si me haces caso Al ver que no me haces caso de las paredes me abrazó Al ver que no me haces caso de las paredes me abrazó No me haces caso de las paredes me abrazó Baby cuando son las horas que noche y día camina Baby cuando son las horas que noche y día camina El que quiere y el que ama a todos se determina El que quiere y el que ama a todos se determina Música Cuando yo me pongo chaleche y corbata Las chicas me dicen que se tiene plata Y cuando me pongo zapato buscado Todo el pueblo dice Baby cuando me ilustrado Y cuando me pongo chaleche y corbata Las chicas me dicen que se tiene plata Y cuando me pongo zapato buscado Todo el pueblo dice Baby cuando ilustrado Las chicas me dicen que se tiene plata Y cuando me pongo zapato buscado Gracias.